cuál es su dedo favorito porque se ríe como se llaman blanca los dedos de las manos de otra mano qué tal amigos cómo están yo soy ado y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas en la calle hoy preguntas de primaria ahí nos vemos guapo qué tal cómo está muy bien gracias cuál es su nombre francini amanda nicole qué tal cómo está bien cuál es su nombre claudia nos agarró el verbo cuál es su nombre blanca gaby betanco pasando el agua y la garra del verbo haciendo preguntas que puede contestar cualquier niño de primaria ya se preocupó verdad no nada sencillito qué significan las siglas a m y pm alcaldía municipal del destito central mdc am y pm aunque am matutino pm en la noche en la noche pero ya desde las 12 del mediodía es pm ajá es cierto andamos haciendo preguntas súper sencillas que cualquier niño de primaria podría contestar usted sabe qué significan las siglas a m y pm sí por la mañana y por la noche por la mañana y por la noche eso significa así tiene una idea tino pm nocturno pm nocturno son las 3 de la tarde todavía no es de noche es pm o am pm está nerviosa la zona horaria pero qué significan mañana y tarde mañana y tarde y la noche dentro de que pm pero qué significan yo sé o sea todos sabemos que sí sí unas identifican las horas de la mañana y la hora de la tarde pero la am específicamente tiene un significado am y pm am y pm no no sé alguna idea pm los militares va policía militar militar y no no pero am de la hora en que se utilizan se utilizan el formato de 12 horas exacto pero qué significan no así no sé no sé qué significa am y pm tampoco sé ni idea no 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 ni merga usted sabe qué significan las siglas am y pm las siglas o las que se utilizan en el horario de 12 horas sabe qué significan am y me mande en la noche no 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 en la noche en la noche pero que significa am y am de la mañana pm pero qué significan las siglas si la idea esta perfecta pero qué significan am antes de no le entendí un cerebro la m la letra m en sí significa algo específico y marcan la diferencia a m y pm no la verdad ok no pues no sé ante meridian y post o pasado meridian es sencillo son sencillitas significa antes de meridian y pasado antes de mediodía antes de meridiano y pasado como se llaman los dedos de las manos meñique los dedos meñiques los cinco dedos son meñiques no se acuerda como se llaman los dedos de las manos de todos los dedos no se sabe sólo son cinco dedos cuál es su favorito mi favorito este por qué no se tiene la uña más bonita no importa no va a pensar mal cochinos tranquilo tampoco lo entendía la primera los dedos de las manos la verdad que no no me acuerdo este pequeño voy a dar pista para mí que meñique el índice muy bien pulgar van los anillos un asesino y el de en medio que es medio mal creado todo lo llamamos como el de inmedio no puedo argumentar nada ante esa lógica cuál es su dedo favorito porque se ríe diablo señorita si llegaron hasta aquí les está gustando este vídeo no olviden dejar su hermoso y bonito like saque el nebrillo a ese botón de like quiero contarles que hace un par de días venimos a grabar con years pero ese vídeo ustedes no lo pudieron ver porque al final pues no grabamos el audio así que efe por eso pero si ustedes nos quieren ayudar y apoyar mucho quédense hasta el final de este vídeo de muchísimos comentarios y suscríbase picar el botón rojo que dice suscribirse dedos cada uno sí cada dedo tiene un nombre no sé pulgar índice medio anular y pequeño meñique muy bien excelente no tampoco no me lo sea una pista para el chiquito y no 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 sé no sé no me olvidaron los nombres de no es que no yo sé que el índice y pero no me lo sé los todos los así va el índice el pulgar y todo no pero no me lo sé todo tiene de favorito entonces no como se llaman blanca los dedos de las manos dedos de las manos pero cada uno tiene su nombre como se llama no sé no me lo sé todos se llaman los dedos de las manos no no yo lo sé yo solo sé que son dedos solo sabes que son dedos si no la pista el chiquito como se llama no no sé no tampoco sí o no es una pregunta fácil como así no le entiendo un nombre no 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 usted lo llama diferente este chiquito como se llama el pulgar ajá en el donde ha de anillo este índice ah pues usted no lo usa en el anular no este es el anular no este es el anular el otro este es el anular este es el anular lo que sí le voy a decir meñique ajá el anular ajá el medio no no había el medio índice y pulgar ¿sabe usted que es un vivíparo? alguna idea no me acuerdo que es si le he escuchado pero no me acuerdo la verdad ¿qué es un vivíparo? un animal vaya no encuentro fallas en su lógica están los vivíparos y el vivíparo si no me acuerdo ¿un animal qué? no me acuerdo la verdad debería saber eso porque soy maestra de primaria así que me lo voy a aprender hoy ok bueno gracias ¿sabe usted que es un mamífero? ¿cómo? ¿qué cosa es un mamífero? usted que es un animal ajá ¿un animal? ajá ¿qué qué? mamíferos son los que están en el agua ¿ah? mamíferos son los que están en el agua ¿en el agua son los mamíferos? ¿o no? no ¿le voy a dar una pista? son de primaria por lo general están llenos de pelo y son vertebrados y se alimentan a través de no, no sé ¿de mamas? ajá incluso nosotros seres humanos somos mamíferos ajá ¿sabía eso? no no creo no obvio que no sí no dice ellos no nos amamos esa esa yo pensaba que eran otras mejores no vaya pues Gaby gracias ¿qué cosa es un ovíparo? no ¿alguna idea? ¿una vipa? no no ¿qué cosa es un ovíparo? no pero ¿esto no lo enseñaron en la escuela? no yo sé que sí pero sé que es pero no me acuerdo ¿al qué es un ovíparo? ovíparo es el animal que produce por se reproduce por huevos la respuesta es excelente sí sí muy bien ve que era fácil sí bueno ya ves tuvo una buena primaria sí bueno gracias bueno ¿qué cosa es un ovíparo? ovíparo no ni idea ahí sí ni idea bueno es un animal que nace a través de huevos un animal que nace a través de huevos un ejemplo las moscas bueno de hecho son ovíparos animales como insectos, reptiles, aves, anfibios y algunos mamíferos como el ornitorrinco y la esquina que nacen a través de huevos es un animal que nace a través de huevos ah ya ¿qué es? un vivíparo es un ser vivo que se reproduce o se forma dentro del vientre de la madre eso es eso es y un ovíparo pues menos me rindo alguna idea vaya son animales que nacen a través de no a través de huevos ah un ovíparo un ovíparo nace por que nos va a partir para ustedes que nos va a partir para ustedes que me está diciendo vaya dígame un animal que nace a través de huevos pollito un pollito una mosca un patito una mosca no sé sí 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 de hecho sí sí nace por huevos es un insecto pero nace por huevos bueno gracias bueno nos vemos amigos con eso hemos llegado al final de este vídeo realmente que nos ha costado porque tenemos dos días queriendo grabarlo primero nos grabamos el audio y hoy pues nos agarró un porrazo de agua pero no importa se logró terminar el vídeo así que por el esfuerzo les pido que nos ayuden dándole un hermoso y bonito y grande like revienten ese botón de like recuerden que si no están suscritos suscríbanse picando en el botón rojo que dice suscribirse y si quieren apoyar el canal únanse a la madre viene un tormentón otra vez si quieren apoyar el canal únanse picando en el botón que dice unirse obviamente nada más si tienen la voluntad y la capacidad de hacerlo depositen les dejo por aquí una lista de reproducción para que vayan a chequearla por aquí un vídeo por aquí para que se suscriban a mi canal un fuerte abrazo y ahí nos vemos hasta la próxima